Estrellado contra un poste, terminó un bus del SITP después de chocar con un bus de servicio público tradicional. En el incidente ocurrido en el barrio Villas del Dorado, resultaron seis personas heridas, quienes fueron trasladadas a las clínicas Partenón y Chayo y al hospital de Engativá. Sacada por lo regular está pasando cada 15, 20 días. ¿Por qué se registran estos accidentes? Imprudencia, tanto el pare subiendo como hacia el pare bajando. Falta prudencia de los conductores, porque en realidad esto aquí pasa ellos, mejor dicho, ellos no respetan, si no va pasando uno es el que tiene que hacerse a un lado. Al parecer este accidente ocurrió por una falla mecánica de la buseta de servicio público colectivo que le impidió respetar el pare. Los vecinos del sector dicen que ellos, pero sobre todo sus niños, están en peligro por este cruce. Hace falta o reductores o semáforos, ¿por qué? Por nosotros todos los habitantes de este sector, especialmente por los niños de los jardines, porque a estos alrededores, en esta esquina es un punto clave donde a toda hora pasan niños para los jardines, porque tenemos aproximadamente de siete a ocho jardines en este alrededor. Según la comunidad, por lo menos dos accidentes al mes se registran en esta intersección de la localidad de Engativá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!